Después de un mes sin salir de zarzuela, y tras haberse sometido al test del COVID-19 por mantener contacto directo con Irene Montero, quien dio positivo, doña Leticia abandonaba este lunes el palacio para acompañar al rey en un acto. La visita a la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. La reina, que hasta ahora había continuado su trabajo con videollamadas, quiso acompañar a Felipe VI en esta salida en la que la vimos bien. Protegida, con guantes y mascarilla. Más allá de eso, nos llamó la atención el look elegido por la reina para esa aparición. Y no porque fuera muy vistoso, sino todo lo contrario. Desde que empezó esta crisis del coronavirus, doña Leticia ha querido mostrar un perfil bajo en su vestuario, eligiendo siempre prendas oscuras y sobrías. Una especie de luto autoimpuesto con el que quiere mandar un mensaje de concienciación. Los Reyes, en su visita de este lunes. F, son ya más de 23.000 los fallecidos por este virus, y ahora es momento de mostrarse comedida. Nada de colores fuertes, nada de estrenos llamativos. Ahora no es tiempo de eso, sino de centrarse en esta crisis que ha puesto en jaque no solo a los ciudadanos españoles, también al resto del mundo. Por ello la reina ha tomado esta decisión que, tal como hemos visto, no han seguido sus homólogas europeas. Sin ir más lejos, este lunes veíamos a los reyes de Holanda y a sus hijas, dándolo todo con la celebración del 53 cumpleaños de Guillermo Alejandro. Aunque lo hicieron en su casa, el palacio de Wistenbosch, se pusieron sus mejores galas para este evento. A pesar de todo ello, una encuesta realizadas recientemente muestra que los reyes holandeses han ganado en popularidad en estas últimas semanas, en las que siguen trabajando como si todo fuera normal, salvo guardando las distancias de seguridad. Máxima continúa luciendo sus coloridos looks y sus originales complementos. La reina, en un acto. F, también la duquesa de Cambridge ha aparecido en público últimamente con looks llenos de color. Kate Middleton tampoco ha seguido la línea de Letizia y, al contrario, la hemos visto con prendas de lo más vistosas, como el top amarillo de Zara que lució para una videollamada. A pesar de la actual situación, el efecto Kate sigue haciendo de las suyas, y un vestido que llevó para aplaudir a los sanitarios se agotó a las pocas horas.Fue tal el tirón que la firma, Ghost, decidió donar los beneficios obtenidos por la venta de este diseño a la sanidad británica.Kate con el vestido que se ha agotado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!